Hola amigos, soy Angélica González Blanco y hoy estoy aquí en un mensaje para ti. Hoy quiero hablarte de la actitud. La actitud es una acción que requiere entrenamiento diario. Es la conexión entre el pensamiento, el corazón y la lengua o la boca, lo que dices. Si tu pensamiento es negativo, está corrupto, tu corazón va a estar corrupto y va a ser negativo y lo que va a hablar tu boca va a ser lo mismo. Así que hay que alinear las tres cosas para que sean positivos. Así pienses negativo y ponte un pensamiento positivo para que ese pensamiento positivo llegue a tu corazón y a través de tu boca podamos decir yo puedo, yo lo hago, si va a ser y tenga una actitud positiva hacia cualquier cosa que puedas enfrentar. Que tengas una semana excelente.